Ahí está, bien, perfecto. Leo Altamirano es dirigente del Partido Obrero en Santa Cruz, en donde se produjo una circunstancia, él hizo una denuncia. Leo, ¿estás en línea? Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Saludo a toda tu audiencia. Contanos un poquito, ¿qué denunciaste vos? Bueno, básicamente una lista de ñoquis, podríamos decir, de que no trabajaba, no trabaja aquí en Puerto Santa Cruz y vive en otras localidades y puntos del país. Ajá. ¿Y los ñoquis en dónde? ¿En el Consejo Liberante? De la municipalidad, de la municipalidad. ¿Y qué pasó a partir de que vos los denunciaste? Ajá. Bueno, nosotros denunciamos eso y fui, digamos, sumariado por un acto interno exprés y hace dos días, bueno, hace Santiago, me dejaron sin trabajo por hacer esta denuncia en Facebook, ¿no es cierto? Vos los denunciaste en Facebook, no los denunciaste en la justicia. Claro, nosotros tenemos una página que se llama Patagonia Rebelde con un programa de radio también y así vertimos las listas. Sí. Demostrando toda esta irregularidad y, bueno, son favores, ¿no es cierto?, de campaña. Claro. Por el voto, digamos, le daban un sueldo y no necesitaban trabajar. Claro. ¿Cuántos ñoquis vos denunciaste en total? Son alrededor de 300 personas que están en esa situación y, además de eso, lo mal que estamos nosotros, los empleados municipales aquí en Puerto Santa Cruz, de no cobrar ni siquiera aún el aguinaldo del 20 de junio y de no tener ninguna recomposición salarial. Así que es muy crítica la situación del municipio a raíz de todo esto que ha hecho el intendente con favores. ¿Y estos ñoquis que vos denunciaste, a qué partido político, a qué fuerza política pertenecen? Y, bueno, son todos el PJ. O sea, acá siempre hace 30 años que gobiernan los mismos y la situación es culpa de ellos. Bueno, pero el PJ tiene muchísimas líneas internas. En este caso en particular, ¿a qué línea interna pertenecen dentro del PJ? Dentro del PJ, a la línea del gobernador Daniel Peralta, que está enfrentado a Cristina y a Alicia Kirchner. Ajá. O sea, sí. O sea, son de la línea de Peralta y fueron ratificados luego por la gente de Frente para Victoria o no? Sí, sí, exactamente. Bueno, el intendente tiene esa costumbre de coquetear con los que van políticos de turno, inclusive han tenido reuniones con Mauricio Macri, o sea, no tiene ninguna clase de código político. ¿A qué partido pertenece el intendente de, esto es, Puerto Deseado, no me dijiste? Puerto Santa Cruz. Puerto Santa Cruz, discúlpame. Sí, sí. Y era el partido justicialista, básicamente son el PJ, o sea, tenés el PJ, el Frente para la Victoria y después, bueno, el partido de Massa que tiene algunos pocos adeptos. Bien, o sea que la síntesis es, te cesantearon de la municipalidad, ¿no? De la municipalidad, vos trabajás en la municipalidad. Sí, sí, sí. Te cesantearon. ¿La cesantía esta qué es? ¿Por un tiempo indeterminado? No, no, cesantía es que ya quedó sin trabajo. Te echaron. Por cinco años, por cinco años, no puedo volver. Te echaron de la municipalidad por denunciar la existencia de ñoquis en el municipio. Bueno. Sí, aparte tengo dos años de antigüedad y soy maestro mayor de obras también, o sea que tengo mucho tiempo trabajando en la municipalidad en el mismo lugar y me he respetado mi antigüedad. ¿Y cuánto cobraban estos ñoquis, se sabe? ¿O cuánto cobran? Porque a vos te echaron, a los ñoquis siguen estando, los ñoquis siguen estando, ¿no? Sí, alrededor de 30.000 pesos, 5.000, 30.000 pesos, son altos módulos que sí, que cobran bastante bien. Acá un sueldo de módulo 1 es de 8.000 pesos y bueno, tenemos una canasta básica de 20.000 pesos, así que... Claro, claro, claro. La verdad que me dejas sin palabras. No sé de qué manera esto se puede revertir. ¿Has apelado esto ante la justicia? ¿Te están acompañando legalmente de algún modo? Sí, sí, estamos con presentaciones en la justicia, recursos de amparo y... Y otras cuestiones también que en la municipalidad misma, pero no han avanzado todavía la justicia en ese sentido, no han avanzado nada. Lo que pasa es que no hay una forma legal de poder parar una cesandía porque es algo interno municipal y después recién pasa la justicia, y puede pasar dos o tres años para que me reincompone, ¿no es cierto? Claro, claro. No hay algo en lo inmediato, por eso del recurso de amparo... Y bueno, estamos esperando a ver si la jueza puede hacer lugar a esto para que yo me reincompone y pueda tener un... Digamos, tampoco fui juzgado por un tribunal independiente, sino que ellos mismos son juez, parte y verdugo de esto, que han armado prácticamente una causa por hackear la red municipal, porque ellos me acusan de a mí de sustraer la información de la red informática, ¿no es cierto? Eso es lo que me acusan. Claro, claro, claro. Bueno, hay que aclarar que Puerto Santa Cruz, ¿cuántos habitantes tiene? 4.000, 5.000 habitantes, ¿no? Sí, 5.000 habitantes y casi 1.700 empleados de municipales. Ah, bueno. De los cuales, bueno, obviamente hay 800, 900 en blanco y después tiene la otra mitad en negro, ¿cierto? Porque tiene, aparte de eso, tiene monotributos, paz antigua, planes sociales... Entonces la gente está muy, muy cooptada con el sueldo municipal porque ha acaparado el 50% de la oferta laboral, la que ha dado en el municipio, el 50% del pueblo trabaja para el municipio. Entonces es muy difícil tener el pueblo en contra porque los tiene a todos cooptados. Claro, como el pueblo va a decir, somos ñoques, ¿no? Increíble. La verdad que, sin palabras me quedo. El problema es quién paga los impuestos para que precisamente los ñoques puedan recibir el sueldo. ¿Quiénes son los que pagan? ¿El otro 50%? ¿Tiene toda la carga impositiva? Exactamente. La otra mitad de la ciudadanía es el que tiene que bancar con sus impuestos. Una barbaridad. Bueno, Leo, muchísimas gracias, muy amable, por contarnos esto y esperemos que, al menos judicialmente, se pueda revertir lo más rápido posible la situación. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Dirigente del Partido Obrero de Puerto Santa Cruz, Leo Altamirano, denunció la existencia de ñoques en una ciudad en la cual hay 4.000 y pico de personas. La mitad de los habitantes del municipio trabaja para el municipio. Entonces, claro, ¿quién lo va a bancar? Si tenés la otra mitad nada más. Te suman dos o tres que vengan de afuera y ya te hicieron la contramarcha y te dejaron en offside. 20 minutos pasaron desde las 5 de la tarde.